Eres un estupido hijo Te vas a levantar unos Trae la sangre de chofer, observen Estoy buscando unas gallitas Ahora el neogadín se está poniendo más perro cada día Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacobate, Neogadín Chiquitín, nuevo video en el canal Así es Wichín Chiquitín Y esta vez amigos les traigo un video que lo han estado pidiendo muchos de ustedes Y es el de enseñándole a manejar al Wichín Chiquitín Así es amigos Pues ya hemos enseñado a manejar a Falconi, a Tebea Anteriormente habíamos dicho pues que me iban a enseñar a manejar al Wichín Vamos por secciones, no se nos olvidó en el canal Pues simplemente la verdad es que a mí no me gusta manejar para nada Yo soy más de andar en bici La neta me gusta mucho Pero no te preocupes Wichín Chiquitín Mira yo como soy tan buena gente con ustedes y contigo Te trajo un carro a tu comodidad Te trajo un carro chingón Sí, a la vez Yo te quiero en tu cuadro Mira, te trajo un carro chingón a tu medida Tipo deportivito así chingón Me costó bastante conseguir el coche Lo tuve que rezar, la gente lo tuve que rezar Pero va a valer la pena Wich, yo quiero que aprendas a manejar Es cómodo Wichín Chiquitín Sí, un carro cómodo Como que macoca Todo otro pedo, un pedo ¿Qué modelo es tu pedo? Es 2019 Wichín Chiquitín Está reciente Wichín Chiquitín Está reciente el carro Wichín No sé cómo lo voy a hacer Ya he visto que los participantes anteriores han tenido algunos detalles o problemas He visto, ya tengo más o menos una idea de cómo manejar Pero vamos a hacer el intento ese deportivo Vamos a tratar de vernos bien ahí Con cuidado Wichín Chiquitín Que me va a salir caro No, ya lo sé, por eso me vas a llevar a lugares No te preocupes Wichín Chiquitín Mira, te voy a llevar al mismo lugar Wichín Chiquitín Donde enseñamos a TVA Ahí está espacio porque ese deportivo está caro No puede llevar ni un rozón O sea, en cambio en ese lugar hay demasiado espacio Pues no va a haber ningún problema Tiene una hora de que te rifaras con algo chido Para mí porque... Siempre No me imaginé que el negarín me fuera a rentar un coche deportivo para que yo aprenda a manejar Es un detalle chingo, ahí está chido Lo que no sea mío, pero ya me veo en ese camino El negarín Chiquitín Ya quiero ver ese deportivo No he dado, la neta estoy muy emocionado Sinceramente, si hubiera sido una clase de manejo normal con cualquier carro Si lo hago, pero me dijiste que me tienes una sorpresa Así que estoy muy emocionado Así que tranquilo Wichín Chiquitín, a la vuelta de la esquina tengo tu deportivo para que estés listo para tu primera clase de manejo Hay una cosa Wichín Chiquitín, no quiero que voltees para allá, no quiero que salgas de aquí de tu casa Yo lo voy a traer y me voy a parar aquí enfrente de la esquina ¿Va? Así que espérame, espérame No mames Wichín Chiquitín, eres el primero que el negarín le consigue un deportivo wey Yo ya vi el carro y se rayó, se mamó el Everwey, la neta el negarín, como siempre Pues la neta, yo pensé que iba a manejar en el carro de Jorgeis Voy a manejar en tu carro, pero dice el negarín que va a traer el deportivo Mira, vas a levantar nenas como unas 10, 15 canes deportivos Aparte de que vas a aprender a manejar, vas a levantar unos... Son unos 10 canes ahí en ese deportivo wey Pues bueno, esperemos el carro, negarín, dice no sé dónde fue a traerlo, lo estamos esperando Pues ya estoy ansioso de ver este deportivo, venga negarín Es que se me olvidó decirte que era deportivo de 8 cilindros wey No mames, es un gacho wey Vicho, este carro corre con madre wey Los deportivos corren Esa madre es un 3 toneladas, creo 4 no sé Era, aquí entran lo que dijimos wey, era de sobra, compa No mames, vicho, venga ese amigo pinche carrote que me está en el... Ay no, no, mejor vamos en el del poncho wey Te dije que entraba en 15 wey, mira La gran cosa redonda Traje una vaca para que cargue también wey Una vaca, ahí está wey No, la vaca y traje a mi becerrito, un becerrito Ey no, mira, por qué no vamos en el poncho wey, que te enseñaste al Falconi en este carro wey No wey, que renté este camión wey Pero por qué un camión, no en este o en el de Jorge wey Te dije pues wey, que te traía algo especial para ti wey No manches, negro No te vas a ir a lo grande No me pasa wey, es un pinche camión La neta pensé que era broma, de esa vez que le enseñaste a manejar al Falconi De que me iba a traer un camión, pensé que era coto wey No, la neta Ah, eso es cierto, lo dije, en ese video lo dije Aguicho, uno de esos que tengo preparado para ti No mames Corra todo lo que yo maneje La neta pensé por un momento que sí me iba a traer un deportivo La neta me lo imaginé, un rojito Lo prometido es deuda, Aguicho Te dije un camión y un camión Eres un estúpido, eso Te incluye una vaca y un becerro Hasta con carga wey Pues bueno amigos, vamos a irnos a las clases de manejo Pues en esto, no hay más La neta sí está muy grande, la neta yo jamás he manejado Y mira, me traen un pinche camionzote Que carga, no sé, un chingo de cosas Como 10 vacas y vamos a darle en eso Pero bueno, vamos a ponerle toda la actitud como siempre Así que vámonos a las clases de manejo Ya nos dirigimos a las clases de manejo Vamos a ir a donde le enseñamos a TVA la primera vez Estoy un poco sacado de onda porque el chaparro me ilusionó Me engañó Que íbamos a ir a manejar un deportivo Íbamos en este carrito de 4 toneladas o 3 toneladas, no sé cuánto sea Es de 3 y media toneladas, bicho Este es para cagar vaca, cemento, varilla Este es para trabajo rubo Tú te ves rubo, bicho Güey, pero mira, mira Qué pinche palancota que trae ahí, güey No manches, hijo Está chido, a los aves que no te vas a arrepentir Está suavecito, mira Es hidráulico, o sea, no hay tanto pedo El detalle es que te adaptes al volumen Porque sí está algo ancho este carro Está muy, hay mucho espacio Mira, chiquita, aquí cabe otra persona, güey Sí, aquí cabe siempre otra persona No manches, sí está muy grande Pero bueno amigos, vámonos a las clases de manejo ¿Qué pasó, hijo? Son unas pinches gallos ¿Qué haces acá, hijo? Aparte de andar ¿Qué haces ustedes? Estoy buscando unas gallitas ¿Cómo ves que el guiche lo ve Si van a manejar carro el día de hoy Y con este monstruo Ey, si no se pasa de lanza, qué porro Pues no, que eres muy chingón Voy a ver si eres mi gallo, hijo Me engañó, hijo Me dijo que me iba a traer un deportivo, cabrón Pues este es un deportivo Pasas esta prueba y ya chingaste De un putazo Quieres que apenas manejar esto Así se aprende en la vida, hijo Agarra lo más complicado Vas a agarrar lo más fácil, eh Como es el pinche de carro piojoso, Ana Pues este, papá, este pinche piojoso Va a costar más que esa madre A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó, hijo? A empezar ahí se ve que es mal conductor este cabrón, güey ¿Por qué? Tú te vienes a romper, madre Mi gorra está ya quedando burlando Ah, se vea que su gorra de Free Fire Del que porro, güey Venga, ven, despacito No me voy por ella ¿Estás seguro que vas a hacer esto, güey? Que sí, que porro Pero ese pinche no me echó mentira Aquí vamos a traer un pinche deportivo Mira lo que me trajo, viena No manches Para un tour sirve esta, güey Va, para ir un viajecito al mar Quiero un viajecito, ya Mucho estrés, mucho trabajo Amigo, ya lo escucharon al jeforro ¿Qué les parece? Si este video llega a 50.000 likes Vamos al puerto, vamos al mar A hacer unos videos allá Con todo, con todo el crew Con Jorge, yo me encargo ahí De convencer a los que vamos al mar ¿Verdad, Nadine? Sí, güey Por favor, amigos 50.000 likes para ir al mar La verdad ya me hace falta quemarme un poquito de sol Una reta de fútbol Puede ser la segunda parte O vemos que hacemos allá Vamos a ver si eres un chingón Me la tienes que poner aquí en la cabeza, güey Me la tienes que ensartar, güey ¡Eh, jeforro! ¿Te ensarto la gorra, jeforro? Te doy tres oportunidades, pinche, güey Una, dos, tres ¡A huevo! Bueno, amigos Empezamos todas las clases de una vez Ya acabemos con esto Ya, porque... Pues bueno, amigos Llegó el momento Llegó la hora de la hora Tantos lo pidieron Dijeron ¿Deseis a manejar a güicho? Y lo prometido es deuda, amigos Traje un camión Tres toneladas y media De estar grande Pero yo sé que el güicho va a poder El güicho está grandote Es por eso le queda un carro grandote Si te das cuenta Viene mucha gente Que les está aprendiendo a manejar Por primera vez Ya hay tres Que están aprendiendo a manejar Mira, mira qué carros son, güey Son pequeños No mames Ahí me traes un pinche Tres toneladas Voy a manejar Está bien choncho, güey ¿Cómo me haces traer este desmadre? Mira, mira, ya van tres Mira, chícate Voy a hacer zoom Para que la gente vea Son pequeños, güey ¿Cómo me haces traer Esta madre a mí? No mames Si te pasaste el lanza Pero es que tú eres más chingón, güey Tú te vas a ir a lo grande Una vez, güey Venga, vamos a darle, vamos a darle Si choco, no importa Voy a chocar ahí, güey No, güey, no, tranquilo Nada más hay que saberle calcular Al diámetro del carro, güey Y ya con eso la arma Güey, que está muy grande, verga Mira, yo sé que algo Así te imaginabas un deportivo Ahí donde me lo lleve, pinche, de nuevo No vienes a chocar, güey Yo me voy a subir contigo ahorita, güey, tranquilo Adiós, hijo Oh, güey, así te queda El pinche camionzote, güey Con una vaca arriba, güey No, muchaparro Dale, venga Dale, pues, amigos Es el momento de iniciar Venga Pues, bueno, amigos Llegó el momento De explicarle al güicho La palanca de velocidades El clutch, el freno Como siempre, como siempre De costumbre lo he hecho Con los más integrantes del crew A ver, güicho Dale, güicho, ¿estás listo? Voy a empezar por explicarte Como la vez pasada, mira Esta es la palanca de velocidades, güey Hasta esta madre lo veo diferente Ya está toda larga, güey Sí, güey No es igual que la de los coches Esta es una palanca más larga Por el tipo de carro El tipo de motor Que es más grande, güichín Allá tienes, como ya sabes El primero es el acelerador Este Ajá El en medio es el freno Píselo, ajá Y el último es el clutch Ya Ese nada más vas a manipularlo Con tu pierna izquierda, ¿vale? Ajá Dale, listo Ahorita te voy a dar la llave Para que la insertes Imagínate, primera vez, güey Me da toneladas, güey Así, nada más chido Es que tú te vas a lo grande, güey No, güey Ahora, ¿qué la meto? Inserta, ajá Métela Mira, estos camiones Como son más grandes Ya se jalan con segunda Ahí está en segunda Ok Entonces, ahí está en segunda Mete el clutch ¿Cómo? Hasta el fondo el clutch Haré como que no vi eso ¿Pista el freno? ¿Es este? Ajá, el freno es el medio Y ya, ahora sí, enciéndelo Dale el llamazo No vas a soltar el clutch Si sueltas el clutch El carro se te va a aventar Y este está más grandote Dale Ya se aquí, güey Dale, mira Ahora Ajá Ahora saque el clutch tantito ¿Lo saco todo? Saque el clutch tantito No No, mami ¿Cómo puta va a jalar si está pegando el freno? Ya lo sé, tranquilo Yo ya sé Aventa el freno Ajá Aventa el freno O sea, es así sin miedo Ahora sí el clutch Despacito, güey Despacito ¿Lo saco todo? No, no, no Despacito, despacito Para quejale el camión Para quejale el camión Ajá Ahí va, ahí va No acelero No acelero No, no Nada más saco el clutch ¿Pero saco todo? No, no, no Despacito Así como cuando dices Sátalo despacito Ajá Así lo estoy haciendo Para no vendirme A eso se le llama estrategia Dale, Wicho, otra vez Mete el clutch al fondo Métele segunda O sea, está en neutral, ¿no? Le pegas para acá Y segunda, ¿va? Pégalo a tu pierna Pégalo Ahí Ajá, pégalo Bájalo Está ahí en segunda Bueno Ahora dale otra vez El clutch despacito Ya, se te apagó Se te apagó Venga, otra vez Encluchado Métele freno Y enciende, ¿vale? Es que esta madre es totalmente diferente Güey, no es igual Que el carro ahí Que le enseñaron a Falcón Y iba a... Te vea, estaba más chido Te vea, güey Le meto esta, madre El clutch al fondo Freno Ahora enciéndelo Dale marcha Ahí nomás, ahí nomás Ok Ah, cómo suena el motor Sorte chulada este carro Ahora sí, otra vez Saca el freno Y clutch poquito Se te volvió Se te volvió a apagar Vamos a concentrarnos Hemos concentrado Saca el freno Tiene también el cinturón Tiene, güey Sí, 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 está atrás Sí, sí, tiene A tu izquierda Mira, güey Hasta el alumno Lo está prendiendo, güey O sea, ya Ya sabes, güey Ya digo que eso ya sabe Porque ya lo explicó tres veces Tiene el carré este, metes este Ajá Le avaso, eso Saca el freno Saca el freno Ahora sí, clutch despacito Puedes acelerar tantito, güey Pero mira tu acelerador Tantito, güey Que está bien sensible No, ahí está, ahí Ahí está mucho, ahí está mucho No mames, mucho Sí, es despacito, güey No, ahí está mucho, güey Ahí está mucho Ahí va, ahí va, ahí va, güey Ahí está, dale, dale Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está, ahí está Ahí va, ahí va Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, amigos Miren Vas en medio de estos dos, ¿ves? Agua, eso Wicho Si es un 3 toneladas Eso Wicho, eso Wicho Siento que lo vas a agarrar mas rapido que aquello No mames hijo No mames hijo, vete a España Vamos a jugar videojuegos wey A la madre papá Mira Wicho que entendida Camionero wey Miren amigos, el Wicho le va a agarrar Muy rapido, mira Saca el clutch, saca el clutch ¿El clutch todo? Si, si, saca el clutch Y por que ahora si pude sacar el clutch todo wey Porque ahora si ya va el carro en camino Tienes que estar el clutch afuera Vas a frenar con tu otro pie Wicho, no frenes con el pie izquierdo wey El izquierdo mas es para el clutch wey Frena con el derecho wey Tienes que frenar, pero voy acelerando wey Cuando vayas a frenar, suelta el acelerador wey No mames de volada Ahora si ya, dobla, dobla A la verga man Ahora si pisa el clutch, clutch y freno Venga Wicho Dale, dale, dale Ya apagalo wey A la mierda Se movio la vaca hasta acá Que bueno Wicho Que buena eh Amigos, no puedo creerlo El Wicho trae la sangre de chofer Observen, estaba aprendiendo a manejar con un carro mas grande De lo normal que le enseñaba a todos Y miren, el Wicho ya le pudo dar la primera vuelta Sin que se la pagara tanto el carro Es que la verdad no se ni como lo hice Sinceramente estaba bien nervioso wey Pero ahi iba, ahi iba Lo que me iba diciendo Nuegado yo atento Y viendo mi pinche retrovisión Y me los llevo wey Creo que ese tatuaje te esta ayudando wey Como que lo trae el Wicho Ese Wicho lo traes wey y no te gusta wey Y es algo sencillo wey Manifilo Esos me ibas a dar un hégado No ibas a entrar en esa madrecita Esos me ibas a dar wey Ni siquiera ibas a entrar en las pinches redes Si wey, tranquilo Mira la gente, todos estan practicando chaval Todos con carros pequeños Yo practicando manejo en esto wey Ahorita mira, el Jeforo se va a subir contigo Wicho Y yo voy a grabar de fuera para que la gente vea Pues bueno amigos, llego el momento que el Wichin Chaquetín vaya solo Bueno, va a llevar otro copiloto que es el Jeforo Como vieron, ya pudo manipular el camioncito de 3 toneladas Que chingón es el Wicho Porque para empezar, con algo grande es chingón Estoy nervioso jeforo la neta No, ponte nervioso cuando te vayas a Porque no estamos tan loca Estas muy sexy últimamente Están los dos jeforos juntos, verdad Puta, esta muy grande esta camioneta La neta, la neta, ya hablamos fuera del mar y borro Estoy sigo nervioso la neta porque no es fácil Imagínate manejar esto Fíjate que sirve mucho hijo A veces este tipo de cosas sirve para ver Cómo está uno acá wey A veces mucho no nos atrevemos a enfrentar Este tipo de adrenalina pero sirve Para él es un miedo y para ti que tú Ya sabes manejar o mucha raza que ya sabe manejar Uno le tiene miedo y está grandote Y le tiene miedo, pues es una adrenalina Que nunca he hecho wey Es normal wey Mira te cuento igual cuando yo empecé a manejar Pues igual yo empecé con un bocho wey Hace años, tenía yo 14 años Igual me sentía super nervioso El bocho se me apagó como 30 mil veces Y a ti no se te pagó nada más que más que dos veces O sea vas bien wey, vas bien verdad Oye wey fíjate que yo te quiero decir otra cosa Nos vemos pues ya jeforro Una historia de terror para otro día Dale guicho otra vez igual Despacio no tanto no tanto Está bien, está bien, está bien, está bien No hay pedo, no hay pedo, va bien, va bien Yo te intento más Pásate hija te voy a hacer pedazos Si, si, avanta guicho que no vayas el carro wey Muévete hijo Trae el jeforro activado Voy a hacer pedazos y paso en este desmadre hijo Mámete wey Venga guicho dale Eso guicho, venla Ahí se va miren amigos el guichín Ahí va ya con su camioncito Trae esta salada de media Es algo chistoso, es algo chistoso Porque la verdad el guicho no sabe manejar carros amigos Ni un coche pero bueno se la anda rifando Mira ahí va a atravesar dos Uy 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 Que buena Ahí va miren amigos ahí va Pinche guichín de volado Que chingón eh, que chingón Ahí va la red brincando Para que le estara haciendo presión al pobre guicho Pinche red miren 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 como va la red Miren como va la red Miren como va la red Ahí viene el guicho miren observen Todo un camionero el guicho Y no manches la agarró bien fácil eh La agarró muy fácil Yo creo que es el alumno Que la agarró más rápido de los que le he enseñado Y bueno ahí viene el guichín observen miren Ahí viene con su camión 3 toneladas eso Miren 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 m ¿Qué pasó? El poncho se cayó, en la nariz del frenón Fuimos contra el fierro y ese poncho se cayó Disculpa, güey, disculpa Es que yo ya me dijo Un clutch y freno yo lo puse, güey Pero no me dijo si despacito Tento revolcado, güey, puta madre Sí me está gustando Es algo chingón y aparte Es una necesidad ya, güey, prácticamente Es una necesidad saber manejar, amigos Y el güey, me sorprendiste, güey, la verdad, güey Eres buen maestro y vos te das un peso en el pecho, güey No, estás sudando ¿Tú también te ganaste un beso, hijo? Estás al lado de tu frente, cabrón Manejar en este carro, que cuando agarres un pinche carro Como eso, que estás practicando No, lo vas a agarrar como calzoncillo, güey Como un jean string de la TV, güey Ah, bueno, así que lo haces al lado de la bike Ajá, así, güey, me entendía la referencia Está raro, lo vas a sentir De hecho, sí, porque tiene dos bolas, cabrón Pues bueno, amigos, ha sido un éxito Estas primeras clases del Ipichín La verdad, se la rifó, hay que saber reconocerlo Eres el alumno que menos le ha costado aprender a sacar un carro, güey Qué buena, güey, qué buena Pero ya acabó aquí, ¿no? Las clases Ya no, traigo otra sorpresita más, güey A ver, res, bájame los dos conos, porfa Mira, quedé lastimado, verga, güey Esto ya es maltrato animal, güey No estás ni en la escuela de manejo, güey Es para que zigzaguee, güey, eso Nada más con eso, venga Bueno, amigos, ahora el neogadín se está poniendo más perro cada día Ahora que con conos y dando vueltas Pues bueno, amigos, llegó el momento de que el huicho aprende a zigzaguear un poco Para que le vaya agarrando la onda al volumen del camioncito Y pues para eso traje estos conos Les voy a explicar el recorrido que va a hacer el huichín Va a arrancar de acá, se va a ir derecho, derecho Por donde recorrió hace ratito Va a dar la vuelta completa Y al entrar a este lado Él ya tiene que automáticamente esquivar el primer cono, huicho No, no, no El primer cono y de ahí sucesivamente con el segundo y el tercero Huicho, ¿qué haces esto, güey? La neta, eres el más chingón de todos, güey ¿Sí me das mi diploma, no? Sí, te voy a dar una diploma, güey Como el primer chocero, güey Ya le pusiste más complejidad a esto Sí, pero está chido, güey Así que, huicho, ¿estás listo? Pues voy a echarle ganas, güey No me queda de otra, güey Ya tengo a mi maestro Jeforro también que va conmigo Imagínate que estás en ese momento ahorita No, 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 no Cárgatelo, llévatelo, llévatelo, camión Oh, llévatelo, llévatelo, llévatelo Dale, llévensele, llévensele, llévensele Cuando ya la clase manejo Venga Dale, güey, primero cinturón de seguridad Eso es todo Venga Ahora sí, preparado Dale, venga, venga Eso, güey, eso, güey Buena Nos fueron amigos Y el güey va otra vez Con el segundo intento Amigos, nosotros estamos viviendo la experiencia No manches, se siente la adrenalina Todo lo que da Pero confía en, güey Ya me tiró una vez Pero esta Vamos a ver qué pasa Hola amigos, ahí viene el güey Ahí viene ya Toda madre El Jeforro anda saliéndose Miren El Jeforro ya con toda la confianza en el mundo Vale, güey, ahora sí A esquivar los coches Eso, güey, eso Eso, buena, buena Zigzaguea, eso Ahora al otro, al otro, güey El otro espacio Así como va Así como va, bien Ahí va, amigos El segundo cono El güey esquivándolo Ahí está Lo pasó limpio Lo pasó Ahora al otro, güey El otro El último Eso Qué buena Aguas ahí, aguas ahí Aguas ahí Pues como ven amigos El güey agarró demasiado rápido al camión Hasta ya quiere empezar a correr El cabrón Observen Miren, miren Ahí va Eso Ya la agarró Ya nadie quiere bajar Venga, güey Ahí va, ahí va No, mames Bueno, bravo Limpio, güey No lo pasas ni a creer el cono Un aplauso Un aplauso Un aplauso Tengo que reconocer que el jeforro me dio mucha confianza Tengo dos choferazos, dos maestros La gente por algo con el jeforro hemos salido de viaje Y me dio esa seguridad, al igual que el noegadín Porque, mijo, dale otra, dale otra Porque a la primera puede ser que estés nervioso Y otra es como que afirmar que lo hiciste bien Y me di cuenta, güey, que pasaste limpiamente los tubos, güey O sea, no, no, ni pasaste ni rotando de nada Bien chingón, güey ¿Lo hice bien? No, mames No me la creo La neta, güey Te la rifaste, güey Te la rifaste muy chingón, güey No, mames Qué huevos Yo creo que ya hemos concluido, no, ya con las plantas La neta Pasaste el examen, güey, con un pinche camión, amigos Para que vean, miren Ahí está Qué buena, güey Qué buena Pues bueno, amigos Son las plazas, eh, una plaza Muy bien, güey Y la neta Pensé que le iba a cagotear todo, güey Porque nunca he manejado Y la neta, con el Negadin, sinceramente, mi es un deportivo así Me lo imaginé Le agradezco mucho Que me haya frío este carro Porque es como que la neta Me puso una prueba más complicada Más difícil, más difícil Y la neta, tuve dos maestrasos Al Michín y al Jeforro Que pues son choferes Ya con mucha, mucha experiencia, sinceramente Se los tengo que decir Negra lo ha manejado en muchos estados Al igual que el Jeforro Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Así que si quieren ver al volante Alguien del club Dejen ahí bajo las cargas Dejen en los comentarios Un trailer, güey Un trailer, güey Bueno, amigos Así hemos llegado al final De este bonito video Así que si te gustó No te olvides de compartir De suscribirte Y activar la campanita Para que estén en las ocasiones A tiempo, amigos Quedaduncimiento Aquí en Somos Cacahuates Eso es todo por hoy, amigos Yo soy Wenguicho Soy la encha que tiene El Jeforro Hasta el próximo video, amigos Adiós No mames Jeforro, jeforro Lo logramos Lo logramos El Jeforro es maestro Maestro de maestro Maestrazos Venga, güey Gracias No se la crees, güey No se la crees, güey No se la crees ¡Vámonos! No se la crees, güey No se la crees, güey No se la crees ¡Vámonos! наверное, sí